Ante la necesidad de incrementar la seguridad en el cono sur de Huacho, la Municipalidad Provincial ha dispuesto la permanencia de un vehículo y efectivos de serenazgo las 24 horas del día en este populoso sector, para realizar patrullajes conjuntos con la Policía Nacional y asegurar una reacción inmediata ante la ocurrencia de actos delictivos. Hemos asignado acá una unidad permanente, todo lo que es cono sur ya tiene una unidad permanente con personal de serenazgo y Policía Nacional, entonces a cualquier llamado que puedan hacer los vecinos del cono sur, la unidad ya está cerca, está aquí en el cono sur, ya no van a estar viniendo desde Huacho. Si se requiere un apoyo, lógicamente vamos a enviar la unidad que esté más cerca, que es la que está en Indacochea, que está patrullando permanentemente lo que es Indacochea hasta Echenique, por el tema de los universitarios. Ahorita estamos trabajando en conjunto con la Policía Nacional, nos están asignando personal para patrullaje integrado y estamos trabajando también con la Junta de Vecinales. Los constantes asaltos, así como la venta y consumo de drogas, son hechos cada vez más frecuentes en esta parte de la ciudad. Inicialmente se está recorriendo el lugar para detectar puntos peligrosos y posteriormente se coordinarán otras acciones que contribuyan al bienestar de los vecinos. No solamente de noche, sino también de día vamos a venir a intervenir a estos lugares y tratar de erradicar. Hemos estado también en el Faro, la zona de Atalaya, hemos intervenido de día, han estado fumando y hemos intervenido también ahí, pero estamos haciendo ahorita un reconocimiento a todos los lugares donde se están dando ese tipo de situaciones para poder intervenir constantemente y tratar de erradicarlo. La Policía Nacional, además de acompañar el patrullaje, capacitará a la población y a los efectivos del serenazgo para que cumplan de una mejor manera su labor. Un lugar donde vienen a fumar todas las noches. Vamos a hacer intervenciones todas las noches que se hacía para erradicar este lugar de los fumones.